El tratamiento moderno de las varices es el tratamiento endovascular, ya sea con láser, radiofrecuencia, utilizando pegamentos o utilizando líquidos esclerosantes. En algunas ocasiones, sin embargo, cuando la enfermedad está muy avanzada y las venas afenas están muy dilatadas, el uso de uno solo de estas técnicas puede comprometer la eficiencia del método. Entonces, en esos casos, hemos estado utilizando la combinación, utilizando lo mejor, el beneficio de cada uno de ellos por separado en forma sinérgica y con ello logrando resultados satisfactorios. Lo que estamos haciendo más frecuentemente es la combinación de láser con espuma o radiofrecuencia con espuma en el mismo momento del procedimiento. Con eso hemos logrado mejorar la eficiencia de ambos métodos, especialmente en estos casos en donde las venas están muy enfermas, muy dilatadas.